Mi visita aquí es para decir y dar las gracias al presidente municipal por ser el primero en cumplir la palabra y hacernos nuestro mercado y evitarnos tantos problemas que pasamos en las calles y darnos la certeza de que ya vamos a estar tranquilos. El mercado va a constar de 148 locales, el cual va a ser de dos plantas, con una inversión millonaria de 36 millones de pesos, dándonos certeza jurídica a todos los comerciantes que vendemos en la calle, así para estar más tranquilos nosotros y nuestras propias familias, que ya nadie nos va a mover ni a molestar. Es un... de manera o como dato, pues gracias al presidente municipal, a las personas que vayan a ayudarnos a realizar nuestro mercado y pues gracias por darnos la oportunidad de vivir una nueva realidad. Gracias. Gracias.